Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que de las tres subestaciones de monitoreo del aire en el Estado actualmente solo funciona una, reconoció la Secretaria de Medio Ambiente Mariana Aguilar López. La titular de la Asociación Civil, Salud y Género, Olivia Aguilar Dorantes, informó que Veracruz será acreedor a sanciones en caso de no acatar las modificaciones legislativas que ordenó la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el marco de la alerta de violencia de género por agravio comparado, como la referente a la despenalización del aborto. Con el respaldo total del Ayuntamiento de Jalapa, nuevamente el Parque Deportivo Colón se vestirá de gala para recibir a la Liga Mexicana de Béisbol y con equipos protagonistas que buscarán ponerse a punto para la temporada 2017 que comenzará el 31 de marzo. Las familias de desaparecidos tienen que buscar en cuevas los restos de las personas que buscan, pues hay testimonios de miembros de la delincuencia organizada de que ahí los depositaron, afirmó el padre Alejandro Solalinde. Marielena Rodríguez, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz, aseguró que no solo el colectivo Solecito Veracruz pide la salida del fiscal estatal Jorge Winkler Ortiz. La Fiscalía General del Estado ha sido indolente con la información de las fosas encontradas en Alvarado, pues antes de informar a los familiares de los posibles hallazgos, lo anunció por televisión a medios de comunicación. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Llunes Linares, dio a conocer que se publicará en la Gaceta Oficial del Estado el decreto que autoriza el inicio de los trabajos de la reestructuración de la deuda, el cual llevará entre tres o cuatro meses aproximadamente, ya que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Iván Obras, se elaboró un calendario que comprende varias fases, mismo que se dará a conocer cuando quede concluido en la página de transparencia del gobierno estatal. El ingreso mensual de un legislador local es de poco más de 128 mil pesos, que incluye salario, compensación, gastos de representación y pago de asesores, además de compensación de 90 mil pesos, que suman 230 mil pesos mensuales por cada uno de los 50 diputados locales. El programa Bolsa Violeta es una opción de trabajo con horarios flexibles que ofrece el Ayuntamiento de Jalapa a las mujeres jalapeñas, así lo aseguró el regidor Heriberto Ponce Miguel al presentar esta iniciativa municipal. El edificio que Benito Juárez García habitó por primera vez a su arribo a la ciudad de Veracruz el 4 de mayo de 1858 se vende en 6 millones 500 mil pesos por parte de un grupo inmobiliario de la zona conurbada, que forma parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Actualmente en el estado de Veracruz son devastadas 30 mil hectáreas de bosque, reconoció el director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente, Javier Contreras. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no están solos y que su gobierno seguirá utilizando todos los recursos legales, institucionales y diplomáticos para que se respeten sus derechos humanos y su dignidad. Hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa del portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.